Y vamos a hablar de este tema del cannabis, con una noticia que acaba de conocerse, porque San Juan dejará de ser mañana una de las tres provincias que no están en sintonía con la Ley Nacional para el Uso Medicinal del Cannabis, es que la Cámara de Diputados aprobará el proyecto de edición, lo que allanará el camino al cultivo de dicha planta por parte de privados bajo el control estatal, únicamente para fines terapéuticos y científicos. Se trata del paso necesario para que las compañías ayunas internacional, que ya compró 819 hectáreas de tierra cultivable allí en San Juan para empezar con este proyecto. Y hablábamos de esta noticia, que es la última que ha llegado, porque es un tema sin duda que trae mucha controversia, por eso mañana se va a realizar un café científico donde investigadoras del CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Técnica van a hablar de este tema allí en Barrio Güemes. Hace 10 años que la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad viene realizando estos cafés científicos, una actividad de comunicación pública de la ciencia muy interesante porque pone en contacto investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, de otras universidades, con la gente que asiste a un café, y en una charla de café se explica alguna cuestión que tiene que ver con la ciencia. Bueno, ahora este próximo jueves 27 en Brobar va a tener lugar este café científico. Y en Barrio Güemes. En Barrio Güemes, un lugar muy lindo, el Barrio Güemes da un marco ideal para este tipo de charlas, son charlas muy amenas. Entonces, bueno, vamos a tener este café científico sobre el cannabis y sus usos medicinales. ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre este tema? Un grupo de científicas de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Facultad de Ciencias Exactas, van a hacer un panel que va a debatir con la gente que concurra sobre este importante tema. Claro, porque más allá de lo legal que, digamos, que está en el Congreso, ¿está la cuestión científica que está diciendo algo que por ahí se tiene o no en cuenta con respecto a la política, que no tiene nada que ver? Pues es que históricamente los primeros medicamentos fueron siempre salidos de las plantas. O sea, antiguamente estaba el herbolario, que era lo que hoy sería el farmacéutico, que es el que cultivaba, el que cuidaba y el que de alguna manera distribuía estas hierbas que eran las que la gente tenía para curar sus males. Bueno, hoy modernamente nosotros fabricamos los medicamentos, en muchos casos son sintéticos. Entonces, bueno, si hay productos naturales que tienen propiedades terapéuticas, sería muy importante explotarlas al máximo, ¿no? En este caso del cannabis, que por ahí se le pone tantas trabas, sin embargo hay mucha gente que sabe, inclusive actualmente, no legalmente, de que es beneficioso para la salud. Claro, bueno, justamente creo que este va a ser el centro y el eje del debate, ¿no? O sea, porque también dar a conocer y llevar al público general este tipo de cuestiones también ayuda a que todos entendamos mejor la problemática. Según lo que se está investigando y estas investigadoras, algunas de ellas del CONICET, otras de la universidad, nos van a explicar claramente las ventajas desde el punto de vista medicinal, terapéutico, que tiene hoy el cannabis. Y lo importante que sería que se desarrolle un uso farmacéutico donde la gente pueda acceder a este... Controlado, controlado por la ley, por supuesto. Cualquier droga que nosotros tomamos, aunque sea la que tomamos para el dolor de cabeza, tiene que estar controlada. Tiene que pasar por el AMAR. Seguramente. Y además tener un uso racional. Entonces me parece que va a estar muy bueno el debate, me parece que ya ha generado un marco de interés público que nos hace presumir que va a ser con un marco de público muy importante. Así que bueno, están todos invitados el jueves 27 a las 18 horas allí en Brobar. Y vamos a ver de qué se trata esto. Yo también me voy a enterar. Doobido.